Música Vamos a ver cómo ordenar los canales en estos televisores de la marca OKAY.UOKAY, como queramos llamarla. No confundir con la marca OKAY, terminado en iLatina, porque son totalmente diferentes. Pulsamos menú, nos vamos hasta el icono de canal y bajamos hasta editar programa y pulsamos OK. Aquí elegimos el canal que queramos mover. Por ejemplo, la 1HD, que está en el número 28, la vamos a colocar en la posición número 1. Para ello pulsamos el botón azul del mando. Nos posicionamos en el número 1 y volvemos a pulsar el botón azul. Y ya queda fijado en la posición número 1. Vamos, por ejemplo, a repetir el proceso con el canal de la 2. Nos posicionamos encima, pulsamos el botón azul. Vemos que queda más oscuro. Y nos vamos a la posición número 2. Seguidamente, pulsamos nuevamente azul para que se quede fijo en la 2. que se quede fijo en la posición número 2. Para salir, pulsamos S y esto es todo amigos, no olvidarse de suscribirse a nuestro canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias.